Les traigo un caso en el cual muchos están a favor y otros en contra. Bueno, se ha empezado a llamar o a tratar de etiquetar al presidente de la República, Nayib Bukele, así como también a Mario Durán, también al ministro de Cultura, y nuevas ideas y otros más. Pero ¿por qué los están etiquetando? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, se encuentra mencionando a través de las redes sociales que a la creadora de contenido, la cual es también en este momento ahí en sus pantallas, a Bren la viajera, ¿verdad? Se le sacó del Palacio Nacional en el momento en el cual ella se encontraba haciendo un en vivo, bueno, una grabación ahí, mis amigos, para podérselas mostrar. Según ella, lo que quería mostrar era nada más y nada menos que lo que ocurre ahí en el palacio, ¿verdad? Aquí vemos, esto es lo que ella mencionaba, de lo que quería hacer, ¿verdad? La creadora de contenido denunció en sus redes sociales que vigilantes del Palacio Nacional le pidieron que abandonara las instalaciones del recinto. Ella aseguró que su video se trataba de mostrarle a sus seguidores las atracciones de esta joya arquitectónica. Así es que eso es lo que ella se encuentra mencionando, ¿verdad? Que ella lo único que trataba de hacer era mostrar, ¿verdad? Nada más y nada menos que lo que ofrece el Palacio Nacional, las bellezas en nuestro país de Salvador y lugares a los cuales poder visitar, ¿verdad? Así es que eso es lo que ella menciona, ¿verdad? Ahí y vamos a ver esta y otra información. Vamos a ver qué es lo que ella menciona, cómo, bueno, ella grabó el momento en el cual la sacaron, pero quitó el audio porque, bueno, por restricciones ahí que le dijeron, ¿verdad? Y para evitar problemas. Incluso mencionaba ahí que entonces que es difícil poder llegar a estos lugares, querer hacer videos porque ahora les están incluso también cobrando una tarifa según lo que ella se estaba denunciando, ¿verdad? Por eso es que estaban etiquetando al presidente de la República, Nayib Bukele, a Mario Durán, al Partido Nuevas Ideas y al Ministro de Cultura. Así es. Vamos a ver por acá, mis amigos. Entonces, antes de continuar, les quiero mostrar. Ahí están viendo ustedes en este momento en la parte de abajo, ¿verdad? Bueno, esto, eso lo vamos a mostrar por acá de otra manera. Lo que les quiero dar a conocer es que, bueno, nosotros estamos dando nada más y nada menos que información de la joyería, mis amigos, por acá para que ustedes lleguen a esta joyería, a la central. Y, bueno, ahí pidan información, pidan precios. Ahí les tienen el regalo perfecto para todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Y lo que se les ofrece es oro de 14 kilates, plata, acero inoxidable y oro brasileño, reparaciones y más. Es decir, si los anillos ya no les quedan porque o les apretan ya mucho porque engordaron o se les caen porque adelgazaron, ahí se los van a arreglar, ¿verdad? Esto es en Nashville, Tennessee, pero si ustedes no están ahí, pueden hablar, corroborar precios, ver si tienen lo que quieren, lo compran y se los envían hasta cualquier parte dentro de los Estados Unidos. Y ahora, mis amigos, si ustedes dicen que esto lo vieron acá en nuestro canal o en un en vivo de Wilber, le van a dar nada más y nada menos que el 20%. Óigalo bien, 20% en la compra de cualquier, de un collar, de unos anillos, de unos aritos, de un brazalete, de lo que sea. Imagínense, si esto cuesta mil dólares, va a ser el 20%, 200 dólares y con eso se van también a tener el dinero para la cena. Ahí, si es que esto está a precio de me lo llevo, a precio de regalado, bueno, bonito y barato. Y por supuesto, si dicen que también lo vieron acá en este su canal o que el en vivo fue con Wilber, le van a dar el 20%. Así es que, claro que sí, ahí les tienen el regalo perfecto. Aplauso, por favor, ¿verdad? Bueno, ahora, continúo por acá con esto de el caso de esta creadora de contenido, la cual dice que la sacaron, ¿verdad? De acá, del Palacio Nacional. Vamos a ver, ella mostraba este video, miren acá, donde es el momento exacto, ¿verdad? Oigan, este es de fracción. Vamos a verlo por acá. Ahí pueden ver, ese es el canal Bren La Viajera, ¿verdad? Vamos a ver, oigan esto. Y hay eventos culturales en el Palacio, un lugar muy elegante y que ustedes de noche pueden visitarlo, que está muy, pero muy hermoso. Miren qué bonito el evento. No nos vemos. Bueno, y de ahí en adelante ya no dejaron, dice, ¿verdad? Según las indicaciones que ella muestra acá en el video, dice, por motivos de seguridad no pude grabar todas las evidencias. Oígalo bien, por motivos de seguridad, dice ella que no pudo grabar todas las evidencias de lo ocurrido. Sin embargo, bueno, les recuerdo ahí, ¿verdad? Ahí están el 20% de descuento que le van a hacer. Bueno, acá en la joyería. Aquí se los colocamos para que ustedes lo tengan pendiente, tenganlo en mente. Así es que, dice, sin embargo, quiero compartir que fui discriminada, dice, y humillada mientras grababa en el Palacio Nacional. Esa es la denuncia que se encuentra haciendo Bren la viajera. Vamos a ver qué más mencionaba por acá. También dice, una chica que se presentó como la encargada del lugar acompañada de un joven me amenazó y me obligó a detener la grabación. Eso es inaceptable y merece ser conocido, dice ella, ¿verdad? Y es por eso que muchos lo están replicando a través de las diferentes redes sociales y están haciendo el llamado incluso al mismo presidente de la República, Nayib Bukele. Lo están etiquetando, así como también a Mario Durán, el alcalde de San Salvador. También a Nuevas Ideas. También al ministro de Cultura de nuestro país, El Salvador. Ya se lo vamos a mostrar por acá eso. Así es que dice que esto es inaceptable, ¿verdad? ¿Qué más menciona por acá? Bueno, aquí es cuando también sale del lugar. Aquí sale y, bueno, no la deja ni siquiera grabar, dice ella, ¿verdad? En la entrada del palacio, sino que también le dicen que tiene que retirarse. Y ahí vemos cómo la escoltan, ¿verdad? Ella misma menciona que la escoltaron. Seguridad de ahí del palacio. Ahí está. Miren el momento en el cual le dicen que ni ahí puede estar. Así es que la hacen salir, ¿verdad? Le dicen que no puede estar ni grabando ahí. Así es que termina saliendo. Así es que se va. Y ella dice que eso es inaceptable, que no puede grabar ni siquiera en un lugar público. Y, bueno, ustedes pueden ir ahí a su canal y ver lo que ella ha mencionado referente a esa experiencia la cual tuvo ahí en el Palacio Nacional. Así es que ella continuó por ahí desde afuera, ¿verdad? Ya adentro no lo pudo hacer. E incluso mencionaba que ahora están, que le dijeron en cierto momento que tenía que pagar una tarifa, que tenía que pedir un permiso para poder grabar ahí adentro, ¿verdad? Así es que ella mostró su descontento. También muchas otras personas más a través de las redes sociales, como por ejemplo acá les voy a mostrar. Bueno, hay de todas clases de comentarios, como les he mencionado ya en ocasiones anteriores, a favor y en contra, ¿verdad? Ahí pueden ver los comentarios, a favor y en contra. Y acá también les quiero mostrar cómo mencionaban que se estaba etiquetando tanto al presidente de la República, Nayib Bukele. Aquí lo pueden ver. Es increíble, mencionaba lo que sucedió, señor presidente de la República, Nayib Bukele. También a Raúl Castillo, quien es el ministro de Cultura. Y también a la banca de ASEAN, también etiquetaban a Nuevas Ideas, ¿verdad? Y les dije que también estaban etiquetando a el alcalde de San Salvador, Mario Durán. Ya se los vamos a mostrar. Por ejemplo, acá ella también mencionaba esto, ¿verdad? Que las razones por las cuales ella cree que la sacaron, ¿verdad? Y daba a conocer que tenía que haber pedido permiso y que tenía que pagar cierta cantidad. Y que esto, ¿cómo es posible? Dice que esté sucediendo. Que si esto es así, entonces para todos va a venir un turista y no le va a aparecer esto, ¿verdad? Que va a tener que pagar por todo, ¿verdad? Ya, así es que, así se encontraba mencionándolo. Era la queja. Por eso les digo a ustedes qué es lo que piensan. No les puedo mostrar parte de su video, ¿verdad? Porque eso es su contenido. Así es que, si ustedes gustan, vean la información que ella daba o lo que ella mencionaba referente a lo que le sucedió ahí en su canal Bren La Viajera, ¿verdad? Así es que ahí pueden ver esa información. Yo solo les muestro acá la inconformidad que ella daba a conocer de lo que estaba sucediendo. Acá también dice, es lamentable que esto pase en nuestro país. A todo le quieren sacar ganancias. Cuando ya un turista ha gastado para entrar, ahora hasta para grabar hay que pagar, dice. Y así es muchos lugares hasta para ir a un baño público. Tienes que pagar. Esas cosas le dan mala imagen al país. Y le envían acá, como les dije, al presidente de la República, Nayib Kele, y también a Mario Durán, ¿verdad? Ahí el mismo video que compartía Bren La Viajera. Así es que eso es lo que está sucediendo, mis amigos. Como les digo, hay personas a favor y en contra, porque algunos dicen que incluso se encontrarán mencionando. Quiero ver si está por acá. Vamos a ver si está por acá la respuesta de alguien. Dice por acá. Aquí, como pueden ver, hay unos que apoyan a Bren La Viajera y otros dicen, por ejemplo, dicen acá, no me sorprende que la saquen de un lugar. Ella es bastante imprudente y en muchas ocasiones no sabe comportarse. Todo quiere manosear y habla demasiado fuerte y su risa escandalosa, realmente irrita para un lugar tan silencioso como el palacio. Pero qué mal, dice por ahí. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Acá alguien más le responde y dice, no es cierto, yo fui la semana pasada, no pagué entrada y grabé todo lo que se me ocurría. Dice alguien más también por ahí, ¿verdad? Referente a lo que se encuentra mencionando acá Bren La Viajera, ¿verdad? Así es que, como les digo, hay muchas opiniones a favor y en contra y se encuentran solicitando la intervención, ¿verdad? Ahí por parte del presidente de la República, Nayib Bukele, que dice que arregle qué es lo que está pasando ahí. También para el ministro de Cultura, para la bancada de Cian, nuevas ideas. Y también acá al mismo alcalde de San Salvador, Mario Durán, ¿verdad? Así es que, ahí hay, ¿verdad? Ahí hay, como pueden ver, a favor y en contra, lo que son opiniones. Así es que, ¿qué piensan ustedes de todo esto? Quiero que me dejen en los comentarios. Los vamos a estar leyendo para poder ver qué piensan ustedes. Una vez más, les recuerdo, en la joyería, mis amigos, acá en la joyería, las centrales tienen el regalo perfecto. Y bueno, como se los he mencionado, ¿verdad? Ahí ustedes solo digan que vieron esto acá. Esta información la vieron acá en mi canal, ¿verdad? Vieron en un en vivo de Wilber y les van a hacer el 20%. Así es. Ahí está, mis amigos. Así es que, si quieren aprovechar esa oferta, lo único que tienen que decir, bueno, averiguar el precio del producto que quieren. Después, ver cómo se los van a llevar o si ustedes llegan a la tienda. Y cuando les digan el precio, díganle, bueno, mire, y no me va a hacer el porcentaje ahí, no me va a hacer un descuento. Y si les dicen que no, pues díganle, mire, yo vi esta información en un en vivo de Wilber. Así es que le van a hacer ese 20% de descuento. Así es que los van a andar chinchineados ahí, mis amigos. Excelente. Bueno, continúo con más de esa información por acá para poderles dar a conocer a ustedes lo que está sucediendo. Y bueno, hasta el momento, tanto el presidente de la República, Neuquele, como Mario Durán, bueno, nadie se ha pronunciado ante esta situación. Por ejemplo, acá les muestro la cuenta oficial de Mario Durán. Él no se ha pronunciado ante esta situación, ante ese llamado que se ha hecho de lo que es lo que está pasando ahí en el Palacio Nacional. Y que por qué la sacaron, ¿verdad? Cosas como esta. Tampoco el presidente de la República, Neuquele. Bueno, sabemos que el presidente de la República es una persona muy ocupada, mis amigos. Y que, bueno, quizás no tiene el tiempo como otros lo tienen para estar en esto, ¿verdad? En este tipo de situaciones. Esas las tienen que arreglar alguien más. Bueno, por acá, por parte del ministro de Cultura de nuestro país de Salvador, Raúl Castillo, también vemos y no se ha pronunciado ante esta situación. Así es que vamos a seguir ahí pendientes, mis amigos, si en algún momento ellos retoman el tema y se pronuncian ante ello. Y por el momento, lo único que yo les puedo mencionar es que sean ustedes, mis amigos, ustedes conocen, de acuerdo si ya fueron o no fueron al Palacio Nacional o cualquier otro centro turístico o cualquier otro lugar público de nuestro país de Salvador y en especial en el centro histórico. Si ustedes ya fueron, si ya grabaron, como acá lo mencionaba alguien que fue y que dice que no tuvo ningún problema, así como esta persona. Bueno, déjenlo en los comentarios. Si ustedes ya fueron y no tuvieron ningún problema, si no tuvieron que pagar, no tuvieron que decir nada y pudieron grabar sin ningún problema, ¿verdad? Así es que les vamos a agradecer que ustedes dejen sus comentarios, mis amigos, referente a eso, ¿verdad? Así es que ahí tienen, así parte de la información de lo que está ocurriendo en nuestro país de Salvador y ojalá, mis amigos, ahí que muy pronto sepamos qué es lo que sucede, si esto fue así, qué es lo que pasó, si es un malentendido o que se nos, bueno, aclare, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que piensan ustedes? Si esto fue así, qué es lo que piensan y si no fue así, si es solo un malentendido, también qué es lo que piensan, ¿verdad? Bueno, ahí está, mis amigos, recordemos, no todos pensamos iguales, cada cabeza es un mundo, como decía mi abuela y lo mejor es que vivimos en un país democrático en el cual ustedes pueden pensar de una manera y yo puedo pensar de otra y eso no nos hace enemigos, mis amigos, así es que ahí lo tienen, ¿verdad? Les recuerdo una vez más, Joyería La Central le tiene el regalo perfecto para ustedes y yo les ofrezco, mis amigos, si ustedes ven esto, ¿verdad? Bueno, se los ofrece realmente la Joyería La Central, si ustedes ven esta información, si la vieron, si dicen que lo vieron en un en vivo de mi canal, de Wilber, entonces les van a dar ese 20% de descuento, ¿ok? El 20% de descuento, si son mil, lo que va a gastar, entonces se les van a convertir en 200 menos, ¿verdad? Es decir, solo va a pagar 800 y esos 200 les va a servir para la cenita, así es que ahí está, mis amigos, bendiciones para todos, si les pareció este segmento informativo, dejen su like y compartan y como ya es miércoles, el ombliguito de la semana, si ya se las andan echando, ¡salud! Bueno, bendiciones para todos, hasta la próxima, que Dios me los bendiga a todos, ¡salud! ¡Vámonos, Chile Verde!